No, 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 no. ¿Quieres un carré? Yo tengo un carré de la cera. Pero da al tío con un número. A la vez que el tío, la juez de la Comunidad de Madrid. Y te dice, aquí comienza el veterinario pertenece. Se da la Comunidad de Madrid y se renuncia a ser de la cruja.